Gracias. Estamos esperando otro profe del comité. Gracias. 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 profesor francisco bueno bienvenidos a todos y los que están conectados por el canal de youtube de de la facultad de ingeniería entonces como mencionaba el profesor francisco varias actividades o requisitos se deben cumplir para llegar a ser profesor titular pero uno uno de estos es este y me gusta porque es una charla pública es decir para cualquier público y finalmente ustedes son los que van a recibir recibir esto y al final la idea es que se lleven una invitación para pertenecer al grupo y bueno empecemos entonces como mencionaba el profesor francisco me va a quitar la chaqueta y bueno ustedes son mi público en estos en estas dos horas o hasta las 10 y 55 entonces al principio los primeros minutos sobre todo los estudiantes descargaron estas dos aplicaciones ahorita les digo para qué solo la vamos a usar cerca de dos minutos más adelante entonces ya 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 se mencionó el título y el contenido de la presentación es el siguiente básicamente correlacionado con el título entonces primero voy a presentar el grupo de inteligencia computacional aplicada al sector eléctrico después después las competencias de programación de la operación de los sistemas a los que se orientan estas competencias allí vamos a usar las las dos aplicaciones como les dije van a ser menos de dos minutos para finalmente el título de la conferencia se refiere a los aportes que ha hecho el grupo en esas competencias entonces les voy a mostrar los aportes al principio el viernes hice un ensayo de la presentación tenía 160 diapositivas después del ensayo 116 y ya ya hoy son cerca de 63 diapositivas a lo que voy es que aquí hay una serie de fórmulas pues la idea es mostrárselas pero pues los que quieran profundizar le repartí el código QR y después podemos profundizar en esas fórmulas y finalmente la conclusión que les adelantaba que es una invitación para pues los que quieran seguir investigando con nosotros en esta temática entonces empecemos con la primera parte del contenido del grupo de trabajo en inteligencia computacional aplicada donde uno de los objetos o objetivos de nuestro grupo es desarrollar herramientas para la toma de decisiones en el sector eléctrico y el contexto del grupo es el siguiente hace cerca de pues no sé 40 o 50 años se estableció en la universidad nacional en el departamento de eléctrica el grupo de compatibilidad electromagnética y hace 10 años en realidad entre 8 y 10 años yo me vinculé a la universidad hace 10 años 9 años y 8 meses decidimos pues los profes que estábamos en el grupo hacer 3 grupos de trabajo el tradicional llamémoslo así el de compatibilidad y rayos compatibilidad electromagnética el de microrredes y almacenamiento de energía bueno este lo lidera el profe Francisco Román el de microrredes y almacenamiento de energía lo lidera el profe Camilo Cortés y el grupo que lidero inteligencia computacional en sistemas de potencia entonces la primera parte las 3, 4 diapositivas que vienen es para hablarles lo que hacemos en el grupo donde el objeto final de ese grupo es herramientas para la toma de decisión en el sector eléctrico le llamamos inteligencia computacional o sinceramente porque pues sonaba interesante de hecho el ejercicio que hacía el viernes con los chicos de introducción a la ingeniería era preguntarles que entendían por inteligencia computacional para finalmente el mensaje era decirles yo no les voy a decir ninguna definición de inteligencia computacional en ese momento le pusimos ese nombre porque pensábamos que era fancy o vendedor o atractivo en la comunidad académica pero si les voy a decir lo que hacemos nosotros como grupo entonces nos dedicamos a la modelación y simulación de sistemas de potencia con las tecnologías que están penetrando esos sistemas es decir con penetración de renovables y cuál es el problema que se quiere solucionar la programación de la operación con esas tecnologías ahorita cuando entremos a los aportes pues nos vamos a dar cuenta que hoy a mencionar lo que es para mí una red inteligente también pues en este ámbito de la ciencia cada grupo puede tener cierta definición de hecho pero pues nosotros queremos solucionar el problema de la operación o programación de la operación con elementos de redes inteligentes o renovables a nombrar como sistemas de almacenamiento de energía o cargas controlables como vehículos eléctricos o intercambio con los mercados o los sistemas de potencia grandes o fuentes de generación renovable y tradicional o bueno mencionar los vehículos eléctricos pero pues debido a esta penetración de esta nueva tecnología debemos o una de nuestras grandes áreas de trabajo son qué aspectos de incertidumbre tomar en cuenta para el desarrollo de las herramientas de toma de decisión que les mencionaba entonces por ejemplo tenemos incertidumbre en las condiciones climáticas en los pronósticos pueden ser de carga o precios de mercado por ejemplo en los patrones de conducción de las personas en diferentes ciudades y que van a utilizar o ya están utilizando vehículos eléctricos ustedes sabiendo a lo que o a qué nos en el grupo sub-temático siguientes la primera es pues referente a a la motivación porque creamos ese grupo y y trabajamos y básicamente es el potencial de penetración de estas tecnologías bueno no solo en Colombia sino en Latinoamérica entonces una ser temática y pues tenemos ciertos productos allí es esa motivación debido a ese gran potencial que tenemos la siguiente aquí coloqué esa palabra innovación pero pues en realidad se refiere a las herramientas que utilizamos pues para atacar este problema en esta área de la ciencia y son referentes a la modelación de la incertidumbre en las fuentes primarias de energía y pues por ejemplo la velocidad del viento cómo se pronostica o con qué distribuciones de probabilidad se pueden trabajar para tomar ciertas decisiones o la irradiación solar o lo que les mencionaba los patrones de conducción de las personas y cuando vayan puedan penetrar más los vehículos eléctricos el otro conjunto de herramientas que trabajamos son los diferentes métodos de optimización que hay disponibles en esta área científica pues referidos a optimización analítica heurística o una combinación de alguna de ellas de hecho cuando ahorita les muestro las competencias de la programación de operación de redes inteligentes algunos algoritmos utilizan una combinación de ellas dos o lo que se refiere a inteligencia artificial de machine learning reforming learning pues para la toma de decisiones entonces nuestro segundo sub-temática de trabajo en este grupo es el desarrollo y primero entender las herramientas disponibles después ver si hay oportunidades de mejora o si las herramientas disponibles se pueden utilizar al problema buenísimo y finalmente la aplicabilidad pues la idea y pues por fortuna dentro del grupo hemos también dado ese paso de cooperación con la industria la academia u otras universidades y hemos trabajado pues en diferentes aplicaciones básicamente programación de la operación y planeación de los sistemas eléctricos con esta penetración de redes inteligentes y renovable y almacenamiento de energía también hemos hecho desarrollos en estimación de parámetros por ejemplo debido a la penetración de electrónica de potencia las turbinas eólicas que generalmente son máquinas de inducción se deben considerar sus respuestas en diferentes frecuencias no solo en la fundamental entonces hemos hecho ejercicios de ese tipo o en la industria también plataformas de toma de decisiones de gestión de activos o manejo del riesgo donde pues se han contactado con el grupo empresas como ENEL o el grupo energía de Bogotá o consultoras de Estados Unidos como GERS para finalmente tener una serie de productos publicaciones aquí dice el número más de ese número y en realidad el objetivo de la charla de hoy diseño y participación en competencias internacionales de optimización en realidad yo le llamaría que más bien programación de la operación de sistemas con renovables porque Sanar Cuenti lo voy a decir más adelante no alcanzamos el óptimo global es un óptimo probablemente si se hiciera combinatorialmente o o con métodos analíticos se alcanzaría el óptimo global pero pues aquí es una programación puede estar o no cercana al óptimo global entonces el primer mensaje del primer grupo del contenido que les mostré es ese aquí pues solo es de manera informativa la idea es no leer todo el texto sino decirle que tenemos varios proyectos proyectos de investigación y sobre todo los proyectos de las tesis que dirigimos de maestría y doctorado entonces como les decía en el código QR al final pueden consultar el detalle y pues esta presentación va a estar subida en el link del grupo de investigación entonces listo ya acabamos con el primer mensaje el grupo de trabajo en inteligencia computacional perteneciente al grupo de investigación grande MS lleva constituido cerca de 8 años y uno de los áreas en las que hemos trabajado es esta segunda parte del contenido de la presentación de hoy y es se refiere a las competencias de programación de la operación de sistemas de potencia bien sea con penetración de renovables o elementos de redes inteligentes y allí se dan cuenta que tenemos bueno dos diapositivas que explican cualitativamente las competencias y después como unas seis que muestran las fórmulas lo que está dentro de las plataformas en las que los que los diferentes grupos científicos participan en esas competencias entonces miremos a que nos referimos entonces bueno en esta tabla hay cuatro columnas uno dos tres cuatro el grupo de inteligencia computacional ha participado en ese o son cuatro columnas referentes a cuatro tipos o competencias temporalmente que han pasado en este ámbito y pues yo les voy a contar un poco el contexto de cómo llegamos a esas competencias cuáles son ha sido nuestro rol nuestro aporte y al final antes de pasar a la conclusión los trabajos actuales y futuros entonces el contexto hablemos de la primera competencia que se refiere al flujo óptimo de potencia tradicional entonces en el 2014 la IEEE la rama de energía y potencia sacó a la comunidad científica una competencia en ese momento yo andaba siendo un postdoctoral en el MIT en el laboratorio mecatrónica de investigación mecatrónica y el el profe me dijo mire mire esta competencia léala y participemos y efectivamente participamos quedamos como de séptimos entre 10 pero pues la gran experiencia fue que o desde mi punto de vista personal entendimos que había dentro de las competencias y es lo que voy a mostrarles ahorita en en las siguientes diapositivas después de que ustedes hagan en la aplicación un ejercicio muy sencillito después viene nuestro rol como grupo de trabajo en esas competencias y ese rol se puede vivir en dos partes el primer rol fue en las competencias del 2017 y 2018 donde nosotros desarrollamos la competencia es decir diseñamos un OPF considerando alta penetración de renovables ya oficialmente se llama Optimal Active Power Dispatch estocástico y pues no considera la incertidumbre y allí propusimos un concepto llamado funciones de costo e incertidumbre y pues basados en ese concepto se desarrollaron esas competencias y en la parte 3A de la presentación entonces el primer rol ha sido como diseñador de las competencias como el grupo y la tercera la siguiente subsección de la parte 3 es la las competencias de operación de la programación de redes inteligentes entonces desde el 2017 hasta el 2023 de hecho también ya salió la del 2024 la universidad en Portugal asociada con una Alemania sacó unas competencias de operación de la programación de redes inteligentes allí hemos participado todos los años de esos años en cuatro hemos quedado en el ranking dos las ganamos entonces el otro rol es del grupo ha sido como competidor y finalmente a manera informativa y en varios ámbitos se han dado cuenta que una metodología para hacer aportes a la ciencia es sacar competencias de problemas reales que tiene la industria entonces particularmente en el 2019 el gobierno americano sacó una competencia a través de su agencia creo que la sigla es una agencia de investigación no sé qué significan las las siglas pero ya problemas mucho más reales teniendo en cuenta generaciones contingencias en los generadores y en diferentes ramas del sistema sensibles y aquí el comentario va que ellos pues si tenían cuatro millones de dólares para financiar entonces financiaron la participación de diez equipos no internacionales los equipos tenían que ser de Estados Unidos pero pues debido a que nosotros ya veníamos participando en estas competencias una empresa de Estados Unidos nos contactó nosotros hicimos el 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 de investigación finalmente ellos les dieron 250 mil dólares contrató la universidad para nuestra consultoría y participamos entonces tuvimos una partecita de ese de esa financiación que utilizaba esa agencia gubernamental de Estados Unidos donde una competencia en estas áreas se refiere a un problema de optimización el problema de optimización tiene una función objetivo puede ser minimizar o maximizar y una serie de restricciones cada una de estas partecitas están formuladas en base a las variables de decisión que tenga el problema y pues para llegar a un resultado se tiene cierta cierto número de veces que uno puede probar conjunto de soluciones de las variables de decisión y en eso consiste las competencias probar diferentes combinaciones de las variables de decisión por ejemplo en la primera era 5.000 veces en la segunda 10.000 en estas 50.000 variables de decisión el algoritmo va a proponer aparte de eso se hacía una análisis estadística el algoritmo se corría varias veces y a ver si era robusto ante diferentes esas probabilidades y gana el que tiene el menor en este caso minimizar costos de operación entonces pero bueno ahora si hagamos el ejercicio para la idea del ejercicio es mostrar un poco la filosofía de estas competencias entonces en principio los primeros minutos ustedes bajaron dos aplicaciones con el código QR y porfa se pueden meter a cualquiera de las dos pues yo voy a meterme a la que dice algoritmos y data structures y una vez en una aplicación seleccionen el el de barritas el amarillo a ver aquí dice son algoritmos de sorting elementales y abajito con un candadito dice algoritmos de bueno de ordenamiento eficientes y empecemos con el el de Google es porfa opriman la flecha que está señalando al lado derecho consecutivamente y me dicen el número el número de veces que oprimido la flechita para alcanzar una solución les voy a ver en este caso el el algoritmo aleatoriamente manda unos números y el el algoritmo de solución lo soluciona entonces yo voy aquí a escuchar ese numerito uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticinco veintiséis veintiséis veces entonces por ejemplo en otra ocasión o el el sábado que la probé con mi hijo nos gastamos veintiocho veces en este caso fueron veintiséis miremos otro algoritmo que propone esa aplicación entonces nos devolvemos dice hay un algoritmo que se llama selección vuelvo a escuchar las flechitas a ver cuánto tarda esa regla arbitraria para llegar a lo de ese problema uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince siete siete ocho veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticinco 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 veces listo entonces porfa no sé si alguien pasa al siguiente algoritmo algoritmo que se llama insertion y me dice el número de veces porfa que 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 llegara al octo cuanta cincuenta y cuatro uy cincuenta y cuatro o aleatoriamente estaba bien desordenado al principio pero bueno listo correcto ya usamos la primera aplicación si quieren usar la otra aplicación yo voy a hacerlo de nuevo también es el mismo problema pero con otro otro distribuidor de esas aplicaciones así es el de simulate uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve once doce trece catorce quince f en este treinta y seis porfa no sé eh si alguno tiene ya otro número pues ya les digo a dónde quiero llegar Gracias. ¿Alguien ya tiene un numerito para el algoritmo llamado Selection Sort e Insertion Sort? Perfecto. Y... Bueno. Y ahora supongamos que hubiera sido un problema de la industria, y la industria para esa complejidad en esta área de la ciencia necesita llegar al óptimo solo en 15 toquecitos. Entonces, porfa, oprimen en la aplicación, o más bien, ¿qué les dice cuando oprimen el del candadito? Aquí dice, compra todos los algoritmos con 10 mil, creo que en el otro, no me acuerdo, dice... Y aquí dice, desbloquea con 7 mil. Entonces, muy seguramente, o se los aseguro, de hecho, aquí les compré un link donde pueden descargarlo gratis. Unos algoritmos que se tardan un tiempo de ese número de pasos. Entonces, ahora sí, quiero mostrarles el punto. Y... ¿Qué es lo que hacen este tipo de competencias? Es poner un problema que tenga la industria, en este caso, en relación de renovables. Estos son meramente académicos, estos son industriales. Y poner a competir a la... A diferentes agentes científicos, en realidad cualquier persona, cualquier persona. Bueno, en este caso, tenía que ser mayor de 18 años. A trabajar en ese problema, y les dan... Ciertos lineamientos. En este caso, los lineamientos es que usted o su algoritmo puede probar cierto número de competencias de las variables de decisión. En este caso, por ejemplo, eran 5 mil, 10 mil y 50 mil. Entonces, su algoritmo llega a operar el sistema con las variables de decisión, probando 50 mil veces diferentes conjuntos. Obviamente, se queda con la que opera el sistema a menor costo. Y opera. Pero, pues, que gana... Si yo le pongo premios, a algunos les parece muy atractivo, participa. Una de las... Por ejemplo, en estas tres académicas, una de las restricciones o más bien lineamientos es que el cómodo es de acceso abierto. Y, pues, como estos son problemas académicos, generalmente no los comercializan. Estos sí son... Hacen testbeds sintéticos, crean con diferentes sistemas de potencia que piensen... Futuros, llamémoslo así, que piensen que así va a ser el futuro sistema de potencia. Y utilizan esos algoritmos que los desarrolló la comunidad científica, no gratis. Aquí se dieron ciertos premios. Y esto sí es lo que pide es comercializar. Entonces, aquí el ejercicio era como mostrarles esa filosofía, esas competencias, y es una forma de poner a trabajar en la comunidad científica. Y, pues, a mí me parece muy interesante porque uno trabaja con los estudiantes y prueba esos algoritmos, compite. Es muy chévere echar en los primeros meses. Por ejemplo, en el 2000, ahorita en final les voy a mostrar cuatro minutos de una entrevista. En el 2023, una empresa, un convenio, una universidad nos financió ir a recibir, digamos, de segundo, pero, pues, fuimos a Portugal a recibir el certificado. Ustedes ya saben de la filosofía, acabemos con esta parte 2. Entonces, ¿qué hay dentro de esas competencias? Básicamente son unas plataformas en nuestra área de conocimiento donde uno le mete unos conjuntos de soluciones o variables de decisión y se calcula una función objetivo. Y para que la solución sea factible, hay que cumplir una serie de restricciones. Un problema de optimización siempre tiene restricciones de igualdad y desigualdad. Bueno, no siempre. Estos problemas tienen restricciones de igualdad y desigualdad y una función objetivo. Entonces, miremos. Aquí, por ejemplo, vienen las ecuaciones. La idea es mostrarlas en menos de un minuto aquí, a manera de información. Los que quieran acceder a estas competencias, aquí están los links. Aquí está la del 2014, 2017, 2018, que fueron las que nosotros diseñamos. También diseñamos la del 2019, pero esta es planeación. Esta sí es programación de la operación. Y donde participamos como competidores, aquí está el link. Esta es la del 2024. Aquí ya hay un par de estudiantes que van a estar a participar con nosotros en el 2024. Y a manera de información, los que quieren ver, descargar los códigos y las guías, los pueden descargar de estos links. Y que hay dentro de las competencias. Entonces, antes de eso, quería, había preparado unos links donde se puede ver el por qué la IEEE o en realidad la humanidad o necesitamos herramientas para solucionar este tipo de problemas. Entonces, aquí hay unos links también a manera informativa. Y a nosotros vamos a ver, te da 30 segundos por link, de cómo ha evolucionado la penetración de instalaciones fotovoltaicas en el mundo. Esta es particular de Estados Unidos, cómo se ha desarrollado el almacenamiento de energía en Estados Unidos. Este es vehículos eléctricos divididos por generación renovable. Entonces, miremos cada una de ellas unos segundos, sobre todo para mostrarles que, listo, el problema es bonito desde el punto de vista académico, pero que también se necesita. Entonces, por ejemplo, aquí, como les decía, está esa, dice, instalación de tecnología fotovoltaica. Desde, no vi bien en qué año empezó, hasta el 2024. ¿Dónde están? Estos países han cambiado dependiendo de la capacidad de esta tecnología. Entonces, aquí el mensaje es, ¿por qué se hacen estas competencias, don Gato? ¿Por qué en esta área la esencia se necesita en este tipo de herramientas? Es, pues, por la penetración de esta nueva tecnología de almacenamiento de energía. Este es particular en Estados Unidos, desde el 2012 al 2024. Aquí, Estados Unidos funciona por operadores independientes. Eso tiene un nombre, no recuerdo ahorita cómo es. Y aquí están, pues, esos operadores independientes del sistema. Pero el mensaje era la capacidad de la tecnología en almacenamiento de energía en el sistema, desde 2012 al 2024. Cuatro, miramos, por ejemplo, la de vehículos eléctricos. Creo que el barrio ha comprado un vehículo eléctrico, pero se recondió hace unos días. Entonces, este es vehículos eléctricos desde el 2011. Ventas, hagámonos un poquito más. 2014. 2018. Las diferentes tecnologías. Miremos, por ejemplo, el último año que empresa o fábrica iba con mayor penetración. Y, bueno, ya hay un segundo número de ejemplos de por qué necesitamos este tipo de herramientas. Esta es electricidad renovable, no de hídrica. Entonces, porfa, si quieren, con el código QR que les pasé, ver todas estas animaciones. Listo. Bueno, sabiendo el por qué, explicándoles, llamémoslo así, la filosofía dentro de estas competencias, las siguientes tres, cuáles son positivas, tienen que ver con las fórmulas que hay dentro de las plataformas de solución para finalmente pasar al medio de la presentación de hoy, el rol que nosotros hemos jugado en esas competencias. Entonces, ¿qué tienen entre esas competencias? Una función objetivo, en este caso, el costo de operar el sistema. Son funciones cuadráticas. Y un problema de optimización tiene una función objetivo y restricciones. En estos dos problemas se dividen en tres tipos. Las restricciones, las más difíciles o no difíciles, que cuestan más desde el punto de vista de la optimización para que el sistema sea factible, son las de igualdad, es decir, un flujo de potencia. ¿Por qué cuesta más computacionalmente? Porque consiste en solucionar ecuaciones algebraicas en ecuaciones unianicógnitas y, pues, computacionalmente se va aumentando o está más o va aumentando el tiempo de solución en los computadores. Y ecuaciones de restricción, después vienen las de desigualdad. Y, en este caso, restricciones de desigualdad relacionadas con las variables de exigción. Entonces, los sistemas o las generadores de potencia, las tensiones de esos generadores, adicionalmente hay elementos de protección y maniobra de los transformadores o capacitores. Entonces, todo eso tiene que decir el operador para operar el sistema y, pues, se le conviene operarlo a mínimo costo. Y, finalmente, las restricciones relacionadas con la función de fitness. La función de fitness es la función objetivo más penalización de algunas restricciones que se pueden violar sin que el sistema deje de operar. Es decir, existe o cuando hay más restricciones que se pueden penalizar, es que el sistema puede operar. Si no pudiera operar entre las soluciones, no serían factibles. Pero, en este caso, aquí el mensaje de esta diapositiva es que hay unas restricciones relacionadas con unas operaciones o límites de operación que se pueden violar momentáneamente sin que se ponga en riesgo la seguridad. Entonces, esto es lo que está dentro de las competencias para solucionar las plataformas que uno puede probar o, más bien, proponer para participar. Entonces, consiste en un algoritmo que prueba muchas veces un conjunto de variables de solución dentro de ese ciclo, pues, está la parte del modelo del sistema, el flujo de potencia, la evaluación del objetivo, que en este caso es costos, evaluar las restricciones que se pueden violar con una penalización, las que no se pueden violar, pues, el sistema es no factible, entonces, pues, se penaliza con otro parámetro aquí mucho más alto. Se prueba cierto número de veces. Usted decía que la primera competencia del 2014 no podía probar 5,000 veces las variables de decisión. De esas 5,000 veces, pues, se escoge la que tenga menor costa de operación. Y entonces, la comunidad científica que quiere o que participa en las competencias, manda un algoritmo que sigue este diagrama de flujo y, como hay mucha aleatoriedad, los algoritmos se prueban, depende el organizar de la competencia, a veces 20 veces, a veces 31 veces. Pues, me imagino que eso es otro foco de estudio, saber cuántas veces se prueba el mismo algoritmo. Y gana el que opere el sistema a menor costo en el análisis estadístico. Ahora sí, miremos, pues, uno de los mensajes, pero, pues, de los más importantes de la presentación de hoy, el rol que ha tenido nuestro grupo de trabajo que pertenece al grupo de investigación EMC dentro de las competencias. Y son dos roles. El primer rol, pues, se refiere a que diseñamos las competencias del 2017 y 10, perdón, 18 y 19, el primer número del año, en el tema de sistemas de potencia con alta penetración de renovar. Y cómo diseñamos una cosa que se llama competencia de optimal active reactive power risk para estocástica. No es que nos hayamos inventado eso. Hay muchas personas que trabajan con problemas de estocástica, de optimización dentro de los sistemas de potencia. Pero, pues, nosotros diseñamos la competencia para ese año, y sobre todo, con el concepto de funciones costo-intentrónicas. Entonces, miremos que hay adentro de esas competencias. Aquí la idea de nuevo es mostrarles que hay una serie de ecuaciones. Y la del primer año, la del 2018, fueron con simulaciones de Montecarlo. Las otras, 2019, si fueron con ciertas fórmulas analíticas, mostrarles que eso es esta plataforma, pero, pues, la idea es no explicarlo de esas formulitas. Pero voy a tomar un poquito de agua. Entonces, miremos qué fue lo que diseñamos. Entonces, como es estocástica, debemos considerar diferentes escenarios, en este caso las fuentes primarias, es decir, la velocidad al viento y la realidad no solar, donde están ubicadas esas tecnologías. Y, finalmente, la función objetivo iba a consistir o consiste en el valor esperado de todos los costos de operación, de todos los escenarios de lo que les acabé de mencionar. Es decir, aquí el mensaje de la diapositiva, pues, no es todo el texto, la idea es que no lo lean, sino decirles que la primera competencia la procesamos con simulaciones de Montecarlo, es decir, probar escenarios aleatorios. Primero, en las fuentes de energía primaria, y después, con la tecnología, ver qué eso implicaba con respecto a la inyección de potencia. Entonces, si uno quiere desprofundizar un poco más en la función objetivo, entonces, la parte renovable o el reto consistía en programar la operación de los sistemas renovables controlables. ¿Qué significa controlables? Que para esta competencia y nuestra suposición, fue que cualquier renovable tiene un backup, una batería que, dependiendo de la programación o lo que más le convenga al operador que inyecte, es renovable o comprobable. Con el backup se puede subestimar o sobreestimar. Me refiero a que ahorita hay un ejemplo con números y vuelvo a ese comentario. Trabajamos con sistemas de prueba, aquí hay solo uno de ellos, o las características de uno de ellos, el sistema de 57 nodos, y ese tiene estas características físicas, siete generadores, cargas, transformadores o taps de transformadores, capacitación. Pero aquí el mensaje que quiero dar es que, para que ustedes ven, las variables de sesión eran la generación de siete generadores con la tensión, es decir, 7 más 7, 14, más la posición de los transformadores son los taps de los transformadores, que en este caso los variables eran 15, entonces ya vamos 14 más 15, más 3, que son capacitares son binarios, o sea, 0 o 1. Aquí, por ejemplo, los taps de transformadores tenían 10 posibilidades de variar un rango de acción. Entonces, aquí el mensaje es que, para este sistema de prueba de 57 nodos, las variables de sesión se refieren a 7 más 7, más 15, más 3. Por ejemplo, en el de 118, las variables de sesión, si no estoy mal, llegan a ser 150 variables de sesión. Ese es el test de, ¿y qué hacíamos? O lo que propusimos nosotros, que reitero, varios científicos de nuestra área trabajan en problemas estocásticos de OPF, pero pues nosotros diseñamos la plataforma de la competencia de esos años. Entonces, consistía en la simulación de Monte Carlo de 5.000 escenarios, aquí hay un 5.000, en este caso de, era la velocidad del viento, de esos 5.000 escenarios, vamos a esperar por qué, si no está. Correcto. Una curva, o más bien, estas tecnologías, tienen una curva de potencia, tecnología, o más bien, de fuente primaria, potencia, de acuerdo a la tecnología. Entonces, de acuerdo a la velocidad del viento, y esa curva de potencia, se tiene esta disponibilidad de potencia, a inyectar en el sistema, y teníamos 5.000 escenarios, para el caso de los generadores eólicos. Para el caso de los generadores con tecnología solar, en muchas partes del mundo, ya han investigado, a partir de los datos históricos, que la distribución de probabilidad, que modela mejor la gradiencia solar, en varias partes del mundo, no en todas, en la log normal, es lo mismo, con la gradiencia solar, y la curva de potencia, que ya ahorita, más adelante se la muestra, se tiene una, una potencia disponible, a inyectar por esa tecnología. En el caso de pequeñas centrales hidroeléctricas, que funcionan en ríos relativamente pequeños, también en muchas partes del mundo, se han dado cuenta que, el caudal de los ríos, y una distribución combo, entonces, se utiliza la curva de potencia, para esa energía primaria, ver cuánta disponible, la potencia inyectar ahí, con esa tecnología, y, pues eso lo pusimos en la plataforma, la, función objetivo, dependía de, la potencia en programar, en, las tecnologías, y la variable incierta, que en este caso, eran simulaciones de Monte Carlo, entonces, eran generadores de números aleatorios, y se hacía 5 mil veces, para cada una de las combinaciones, de variantes de decisiones, es lo que nosotros hicimos, fue poner eso en un script, pues, sí, ponerlo en un script, lo pusimos en la plataforma, de competencias de la IEEE, mandaron, en ese primer año, cerca de dos equipos, de esos dos equipos, los cinco primeros, fueron estos, qué significan los cinco primeros, los que operaron, en cada caso, en el sistema, a menor costo, y, pues, por ejemplo, ese primer año, ganó, una universidad de RIBE, de Brasil, si no estoy mal, el siguiente año también, entonces, aquí, el mensaje, si nosotros pusimos, todo esto, que les di, o, de estas imágenes, en una plataforma, la pusimos como, la subimos a la, a la plataforma de competencias, de la IEEE, y nos enviaban, sus códigos, pues, y, pues, definitivamente, o más bien, el grupo, de como grupo, fue, los chicos que nos ayudaban, a desarrollar, estos códigos, bueno, y obviamente, nosotros los profes, aprendimos bastante, de este tipo de temas, no obstante, en ese primer año, tuvimos, o más bien, hay una debilidad, en esa competencia, que se llamamos, y era, que la hacíamos, con simulaciones, de la IEEE, de Carlos, tocaba probar, 5 mil escenarios, de las diferentes, tecnologías, para cada una, de las 5 mil, variables de decisión, perdón, 5 mil iteraciones, que permitía, la competencia, entonces, pues, dijimos, el siguiente año, ¿por qué no, investigamos un poco, obviamente, empezamos a revisar literatura, a ver si se puede, en vez de hacer, las 5 mil, simulaciones de mente, Carlos, de alguna manera, analítica, encontrar ese valor esperado, y pues, como es un valor esperado, si sabemos, la distribución, de probabilidad, de las fuentes, de energía primaria, podríamos, haciendo, ciertas, matemáticas, llegar a esa, expresión analítica, de funciones, de costo e insertión, y eso fue lo que hicimos, y la filosofía, es la siguiente, supongamos, que la demanda, del sistema, son 150, megavatios, en ese instante, de tiempo, y tenemos, sol, y viento, que nos, cumplen, en ese instante, de tiempo, 50 y 50, y adicionalmente, hay un generador, tradicional, que mínimo, debe estar, despachado, en 100, entonces, en ese instante, de tiempo, tenemos disponible, potencia, 200, pero, pues, solo nos están, 150, 150, entonces, yo les decía, que los renovables, controlables, o la suposición, es que, cada uno, de esos renovables, tiene un backup, ese backup, lo ponemos, a cargar, es decir, es lo que nos sobra, estamos produciendo 200, lo aumentamos en 50, entonces, ese 50, lo ponemos en nuestro backup, es decir, sistemas de almacenamiento, de energía, que se carguen, en ese instante, de tiempo, pero, qué pasa, si es al revés, si en ese instante, de tiempo, se necesita, suplir, una carga, de 360, pero, lo máximo, que da el generador, una hidroeléctrica, y termoeléctrica, es 200, de esos, solo tenemos 50, de 250, en suma, son 300, nos falta 60, entonces, se supone, en ese momento, pues, la idea es, que la plataforma, de la competencia, pues, tenga, presente, de que, el almacenamiento de energía, y lo que, y en ese caso, para poder suplir, esos 360, pues, se utiliza, el backup, que tiene, el renovable, controlar, con esa filosofía, y sabiendo que, este, solar y eólico, tienen unas distribuciones, de probabilidad, más que, la potencia, la fuente primaria, es la que tiene, unas distribuciones, de probabilidad, utilizando la curva, de la tecnología, podemos llegar, a lo siguiente, tradicionalmente, si con la tecnología anterior, de hidroeléctricas, termoeléctricas, la función de costo, es una expresión, polinómica, ahora, con esta misma, suposición, de renovables, controlables, la idea sería, que, si llegamos, a una función, de costo, incertidumbre, pues, la respuesta, es sí, básicamente, lo que hacemos, es, expresar, hacer, utilizar estas expresiones, los costos de operación, van a depender, de, lo que va a despachar, el renovable, controlable, de lo disponible, en ese momento, y, costos, por subestimar, o sobreestimar, dependiendo del caso, que les decía aquí, tenemos, exceso, o faltante energía, entonces, sabiendo, que, el costo de operación, que tenemos que poner, en nuestra función objetivo, como, como función target, tiene esta expresión, pero, de valores, eso es cierto, pero, lo que sabemos, es, la distribución, de la fuente primaria, es decir, para vehículos eléctricos, en muchas partes del mundo, se han dado cuenta, un patrón de conducción, a través de históricos, para la potencia, requerible, este sistema, sigue una distribución normal, con estas características, para, ay, perdón, para la, la distribución del viento, la, la expresión, o distribución de ampliaridad, que mejor la modelan, en varias partes del mundo, es la Raleigh, en realidad, es una Weibull, una Weibull, con ciertos parámetros, de forma y escala, determinados, y para la, la, la normal, como finalmente, necesitamos, es un costo esperado, podemos hacer, unas, matemáticas, que consideran, la función, de distribución, de probabilidad, primaria, las funciones, de costo, penalización, que después, las que mostré, dos diapositivas anteriores, hacemos una integral, de cero hasta infinito, para, finalmente, obtener, una función matemática, pero aquí, la gran ventaja, de expresión matemática, es la siguiente, que si se fijan, la expresión matemática, tiene unas cosas, ahí todas raras, una función de error, y, unas exponenciales, pero, solo depende, del valor, para programar, la tecnología, ya no dependen, del valor incierto, velocidad del viento, ni radiación solar, entonces, ya tenemos, esa fórmula matemática, ya lo tenemos que hacer, las 5.000 cifras, de Monte Carlo, sino, ponemos, esa formulita, matemática, entonces, este fue, para el caso, de vehículos eléctricos, para el caso, de solar, solaría eólica, ahí, una consideración adicional, es que cada tecnología, tiene su propia curva, de fuente primaria, potencia, y es lo siguiente, para la tecnología eólica, dependiendo, de la velocidad del viento, la curva de tecnología, nos dice, que para, ciertas velocidades, de viento para abajo, no hay inyección de potencia, de cierto rango, a cierto rango, la potencia inyectada, es genial, y después de esa velocidad, que al viento, la potencia, no puede aumentar más, sino, hay un máximo de potencia, entonces, en el ejercicio, matemático que hicimos, nos toca hacer, un cambio de variable, en la función de distribución, de probabilidad, para finalmente, llegar a las formulitas, que les dije, para ustedes, miren, tiene cosas raras, de una función de error, exponenciales, pero, ya no dependen, del valor incierto, sino, del valor a programar, en la renovable, entonces, ya las podemos poner, en nuestra función objetivo, lo mismo, para la tecnología solar, entonces, la curva de tecnología, de la solar, dice que, dependiendo, la irradianza, para los valores, desde cero, hasta cierto valor de referencia, el comportamiento es cuadrático, con respecto a la potencia, a inyectar, y es lineal, metemos en nuestra, en nuestra expresión, para calcular, el costo de incertidumbre, y llegamos a unas fórmulas, de nuevo, todas raras, pero que no dependen, del valor incierto, pero, bueno, listo, eso está muy bonito, pero ahora verifiquemoslo, miremos si, el costo de incertidumbre, cuando, la simulación de Monte Carlo, es igual, a la fórmula analítica, la fórmula analítica, lo que si tiene son, los parámetros, desde las distribuciones, de probabilidad, es decir, el valor medio, la desviación estándar, o el factor de escala, de forma, de la distribución huevo, o de la distribución normal, o la luz normal, normal, entonces, este es el, algoritmo, de lo que está utilizando, pero aquí, el mensaje es, que a utilizar este, algoritmo, encontramos, que el costo, de incertidumbre, con Monte Carlo, me parece mucho, al costo, aplicando una fórmula, esa fórmula, tiene, cierta información, de las distribuciones, de probabilidad, de cada una, de las puntas primarias, y, aquí están, las, simulaciones, en el caso, de vehículos eléctricos, y, entonces, dependiendo, de la potencia, programar, y de las, posibles potencias, que va a requerir, el vehículo eléctrico, el agregado, que gestionan los vehículos eléctricos, se puede calcular, el costo por subestimar, y el costo por subestimar, para el viento también, entonces, hay una distribución, de probabilidad, para la velocidad del viento, una inyección de potencia, un costo por subestimar, y un costo por subestimar, para la solar, lo mismo, una log normal, un costo por subestimar, y sobreestimar, para lo que quiero llegar, es que, si hacemos el cálculo, con Montecarlo, es decir, 5000 escenarios, aleatorios, de las, diferentes fuentes primarias, el costo, nos da 2088, 5.2, pero, si lo hacemos, con la fórmula analítica, nos da, este número, entonces, con errores poquitos, aquí el error, no es que sea cero, sino que los, valores, después de la coma, solucionamos los primeros valores, pero, pues, siempre va a haber un error, pero, el comentario, va que, ahora, en la plataforma, del siguiente año, metimos eso, en vez de hacer, 5000 simulaciones, en cada uno, de los, escenarios, de Montecarlo, metimos, fue, las fórmulas analíticas, y, mandamos a competencia, de nuevo, aquí están, los cinco primeros, parece, que ganó el primero, pero, pues, ya se asoció, el primero que ganó, el año anterior, pero se asoció, por ejemplo, con una universidad, del Reino Unido, por ejemplo, lo que yo he percibido, son ejercicios, que, que sirven, para hacer, marketing digital, académico, es decir, uno puede decir, mire, que son los primeros, de estas competencias, entonces, ya acabé, el primer aporte, y que la son, dieciocho, del grupo de investigación, en estas competencias, fue, el diseño, de, el despacho, económico, estocástico, con este concepto, es que, nadie trabaja en eso, todo mucho, mucha gente trabaja en eso, pero nosotros, diseñamos la plataforma, de la competencia, el otro aporte, fue, que, en las competencias, de redes inteligentes, participamos, como competidores, y, bueno, aquí, como llegamos, a, a empezar a trabajar, en esas competencias, y, por fortuna, bueno, estuve, entre los seleccionados, para hacer, una beca, full bright, de científico visitante, en la universidad de Florida, y el proyecto, era participar, en esas competencias, y, ¿qué es una red inteligente? Les decía, al principio, que hay muchas definiciones, y, en este caso, en esta competencia, una red inteligente, era, un sistema, que tenía, las siguientes tecnologías, renovables, generadores, distribuidos, respuesta a la demanda, intercambio con el mercado, almacenamiento de energía, hidroasumers, es decir, que algunas veces, o instantes de tiempo, consumen energía, pero en algunas, le pueden ayudar a la red, vehículos eléctricos, es decir, las baterías de los vehículos, se ponen a, indicar potencia de la red, cuando se necesita, y pues, las cargas tradicionales, de esencial comercial, e industrial, eso, es lo que, en esa competencia, consideran como, una red inteligente, el test VET, consistía en operar, un sistema que tenía, 34 vehículos, dos almacenamientos de energía, 90 cargas controlables, dos intercambios con mercado, y siete generadores, entre renovables, y tradicionales, pero, operarlo no solo, en un instante de tiempo, las que les mostré, eran un instante de tiempo, estas eran, en 24 horas, y pues, es interesante, siempre estos problemas, que la plataforma, considera de alguna manera, aspectos de incertidión, lo que les mencionaba al principio, situaciones o condiciones climáticas, pronóstico de carga, de mercados de precios, y patrones de conducción, de los vehículos eléctricos, que más, la estructura del problema, les mencionaba, que máximo, nuestros algoritmos, podían probar, 50 mil combinaciones, de las variables de incisión, la función objetivo, era, de minimización, es decir, minimizar el costo operación, menos, ingreso, un problema de optimización, tiene restricciones, aquí está la restricción, es una restricción, de igualdad, es decir, que todo lo que se genere, más las pérdidas, perdón, la demanda, más las pérdidas, es decir, la operación, y, pues, como nosotros ya, llevamos años trabajando, en diferentes algoritmos, bueno, aquí es, antes, en este caso, por ejemplo, incrementa, sustancialmente, el número de variables de incisión, porque son, 142 variables de incisión, para cada hora de operación, y por 24 horas, 23,408 variables, entonces, el algoritmo de, cada iteración, decidir, 348 variables, es una caja negra, para los competidores, es decir, los competidores, ponen un valor, entre el máximo, y el mínimo, de las 348 variables, de decisión, el script, que está aquí, el scriptado, el scriptado, calcula, el costo, las penalizaciones, y la función de fitness, y gana, el que opere, a menor costo, el sistema, y nosotros ganamos, en el 2018, y 2019, listo, ah, bueno, una cosa importante, y, y, pues, que algunos, llamemos los científicos, no les gusta, estas reglas arbitrarias, o listas, que no nos debemos olvidar, del conocimiento experto, ya le digo a que, me refiero ahorita, finalmente, el operador del sistema, es aquí, las siguientes, cuatro diapositivas, es el tipo de resultados, que se obtienen, en las 24 horas, aquí era como se operaban, los siete generadores, aquí era como se operaban, los 34 vehículos eléctricos, aquí, fíjense, en el algoritmo, llega a soluciones, lógicas, por ejemplo, que, carga los vehículos, desde el, cierta, desde las ocho de la noche, hasta las ocho de la mañana, y adicionalmente, las baterías, de los vehículos, cuando están en los parqueaderos, le pueden ayudar, a la red eléctrica, a suplir, o a satisfacer, las necesidades del sistema, esto era de vehículos eléctricos, respuesta a la demanda, había un momento, respuesta a la demanda, este era como se operaban, en las 24 horas, este, es el almacenamiento, y ahí, venía mi comentario, esto era lo que nos da, el algoritmo, hay dos almacenamientos, que les mencionaba, que el conocimiento experto, o lógico, o sentido común, entonces, lo que nosotros hicimos, fue hacer ciertas reglas, basadas en conocimiento experto, y le hicimos al algoritmo, ponga, a ayudar al almacenamiento de energía, en las horas de más congestión, en las redes, es decir, en este caso, era como el de las 2 de la mañana, a las 5 de la tarde, y en la noche, si carguemos el almacenamiento de energía, con este tipo de reglas, nuestros algoritmos, llegaban, a mejores soluciones, nosotros ganamos esos dos años, al siguiente año, eliminaron esas reglas, basadas en conocimiento experto, o sea, es decir, ahora participen, solo que el computador haga, haga todo, y, a este era el intercambio de mercados, entonces, esta segunda parte, se refería a, el rol de nuestro grupo de trabajo, en la de redes inteligentes, fue como competidores, ganamos, desde 2000, bueno, dos años, el año pasado, quedamos de segundos, pues, nos dan un certificado, y, por ejemplo, si participamos con empresas, a veces nos financian, ir a recibir esos certificados, y, ah, bueno, creo que viene una diapositiva, de qué estamos haciendo ahora, y, pues, lo que viene para el futuro, entonces, y, bueno, aquí, pues, académicamente, hay muchas cosas para jugar, ya les mencionaba, solo las tres primeras, Raleigh, RobNormar y Google, para la velocidad del viento, la velocidad solar, la caudal de los ríos, pero, pues, también una serie, de otros elementos, que podemos, empezar a tomar, esas distribuciones de probabilidad, y ver, cómo se calculan, esas funciones, de costo de incertidumbre, y allí fue que, empezamos a conocer, una cosa llamada, cuantificación del incertidumbre, entonces, el año pasado, con una beca, Helmos Information and Data Science, participamos conjuntamente, en la del 2023, y ahí viene, la última parte, de la charla de hoy, que es la invitación, que queremos hacer, entonces, la conclusión, de la charla de hoy, eh, el contexto, de la invitación, viene de este video, hola, hola, de, en ese momento, el contexto, para que, de la charla de hoy, el contexto, de la charla de hoy, hoy, pues, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, en la competencia para comenzar un poco los antecedentes de competencia la competencia la competencia a nivel mundial y otras actividades de desarrollo de trabajo una competencia de optimización optimización es decir que minimizan o maximizan ciertos parámetros y desde que se han desarrollado este tipo de conferencias particularmente en el 2023 nuestro grupo se asoció o copió con dos importantes en el día de la segunda carrera de Estados Unidos de las primeras a la presencia del está un instituto que es una instituto que es una instituto instituto que es un instituto que es un instituto de información donde se afecta a una un gran instituto que es un instituto que es un instituto que es un instituto que es un instituto y esta fue la primera de la segunda es una industria llamada switching y yo les voy a desarrollar dos tecnologías combinadas con energías nos nos íbamos a a cada vez los tecnologías trabajaremos ojo de computadores de ellos que nosotros inicialmente utilizamos nuestros power stations de 34 núcleos pero pues allá de los de computación de muchos núcleos que probamos nuestros códigos y finalmente los confiamos en la competencia en la competencia en la competencia quedamos en el segundo lugar pero pues participando con 17 equipos donde participamos de universidades prestigiosas y combinar también con ellos entonces pues aquí fueron dos mujeres uno llevaba todo un chico y yo acabo un claro de computación institucional y otro llevado a portugal en los que nos vieron los certificados quiero terminar con una invitación a todos nuestros agentes en la universidad de la universidad y profesores a que integremos el trabajo en la universidad aplicable en el sector eléctrico puede poder y ver de tal manera que podamos para este tipo de competencias amplio de competencias de este tipo que no tiene de la universidad y la idea es que utilizamos las capacidades de procesamiento que tiene la universidad y también la capacidad de procesamiento que tienen nuestros cooperantes que les mencionaba que tienen que ayuden de computación crítica y de computación o también tenemos cooperaciones como la universidad de Cali donde tenemos dos equipos donde vamos a ponerse en paralelo nosotros para hacer bastantes cosas con respecto a hay plataformas computing computación de A320 le quitamos sonido entonces entonces la conclusión es esa una invitación a lo que estamos haciendo entonces que que dice ah bueno es que es un equipo es un grupo de trabajo aquí hay algunas fotos de algunos de ellos pues desde profesores de otras universidades estudiantes de doctorado que ya se graduaron postdoctorado de maestría también de pregrado hemos colaborado con con muchos chicos y el resumen que hemos hecho ahorita pues para pasar a la parte de preguntas del público entonces les presenté el grupo de trabajo de inteligencia educacional un poco de la filosofía de las competencias de programación en este había la ciencia los aportes que hemos hecho en una diseñamos las competencias la plata con las competencias y en la otra fuimos participantes entonces podemos pasar por eso chévere escuchar la pregunta del público de los propios del comité aquí aquí hay otro micrófono ¿alguien quiere empezar? ¿tienen que empezar los del comité? ah porque creí que tengo hasta las 10 55 no pero sí no los del comité empieza usted como quiera vale ¿qué tal? ¿cómo está? bien muy bien Sergio muy interesante tu presentación preguntaste un poco más sobre lo que realizaste en la conferencia y lo que los conceptos asociados a optimización tú hablas de optimización de aportes optimización de caja negra ahí usted no conoce nada de la estructura del problema no conoce ni siquiera si es un problema de optimización de remutaciones no conoce si es un problema de optimización de modos reales con funciones de cierto tipo o sin restricciones o no este no se puede considerar un problema de optimización de caja negra como tal o sí me parece espectacular la pregunta y buenísimo porque le hice en el comentario efectivamente no es caja negra porque en los algoritmos o más bien del equipo en los algoritmos que utilizamos damos conocimiento en el pero pues como no estaban las reglas no hubo problema y ganamos entonces para que sea caja negra tiene toda la razón Jonathan tiene que ser no influenciable por ese conocimiento entonces entonces si el concepto de caja negra es que no se conoce nada en este caso nosotros pues éramos ingenieros electricistas y sabíamos que el sistema saca mayor ventaja si se opera de caja negra las baterías en ciertos momentos y descargar las en otros tiene toda la razón en este sentido pues esto viene haciendo varios blogs optimizations es gafa blanca porque si hay ciertos conceptivos que si hay ciertas cosas que es lo que hace el problema no agregas por ejemplo cuando hicieron ustedes la competencia para crear un elemento estocastico ese elemento estocastico es una cosa que los competidores no conocen porque lo hacen primero con simulación segundo y después hicieron con unas estimaciones utilizando probabilidades estadísticas de más o menos lo que hicieron en la presentación que hiciste en ese sentido se vuelve de caja blanca cuando tú sabes que hay esas circunstancias de un tú las no vas con unas variables adicionales del problema de optimización las variables del problema clásico que son las variables del problema de la red más las variables de la incertidumbre entonces incrementas esas 9 variables para optimizar por eso se vuelve un problema de caja blanca porque conoces todo hasta ahí digamos que eso la verdad es que tengamos que abar con esa definición mi pregunta es ellos los competidores también tenían ese conocimiento que tienen ustedes de que podrían haber hecho todas estas operaciones de teoría de probabilidad sobre la función organizada en las restricciones que se les impusieron porque si no tenían podrían haber hecho lo mismo que hicieron ustedes y no necesitaban evaluar la función que ustedes daban sino construir una función adicional para que no hayan un nuevo subrogado un nuevo subrogado que aproxima la función que ustedes desarrollaron que no lo hicieron la respuesta no los competidores no sabían si lo podían o no lo podía hacer simplemente no estaban las guías no lo hicimos pero tiene toda razón en el cuidado del concepto los que estudian esa área pues saben el concepto nosotros más bien eso es más aplicado y utilizamos pues el nombre que le dieron en la competencia Black Boss entonces sí de acuerdo te vas a tener cuidado eso me llama la pregunta también comentar es que cuando no hace un análisis que tienen componentes escocásicos tú mismo lo dices existe un análisis de lo que fue la simulación de un petal comparación con lo que te dio tu ecuación desde la ecuación yo supongo respecto a los momentos con probabilidades en cambio de un error y si tenemos una rotación de un 0.1% eso no se puede hacer en términos de un punto de vista específico tú tienes que calcular la hipótesis una hipótesis en una y está planteando que es que el otro se cumplió pero eso depende de la probabilidad de lo que tú puedes ver quién es allí si tú vas a analizar un punto de un parque mi pregunta es ¿les aplicarán para determinar que es un modelo su ecuación si era equivalente o por lo menos era aceptable a la simulación de un tipo bueno no 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 es que no se puede hacer yo lo hice es un error y le puse error puede ser que en otras áreas de esencia el error toque hacer el análisis estadístico pero yo sí lo hice y le pusimos ese no pero puede ser que en otras áreas de esencia no se puede hacer por lo menos el trabajo es optimización realmente una de mis actividades lo hago con los objetivos y una de las competencias y de hecho esas cosas y las cosas que no hayan excepción por ejemplo la distribución para realizar consideras que si una distribución nausea no es aplicación de salud pero si no puedes aplicar el estudio o si no puedes aplicar un tipo de alguna cosa de ese estilo y puedes determinar que si son eso es algo que no recomiendo como para decir mi situación si es realmente lo que se hace un lado por eso te preguntaba un parque pero eso de los análisis que hicieron esta vez si de acuerdo es lo que debería si estamos en esa área consciente nos espera solucionar poner a la comunidad científica sobre todo estudiantes a trabajar y les dijimos esto es un error y ya en la otra pregunta que te digo es ya en la parte de la que ustedes se confedieron es claro las primeras ustedes se han conocido porque se aprovecharon de la estructura del problema en el segundo ¿qué información no se tiene? o sea ¿qué lo volvió caja de info? yo siento algo como hay dos o hay dos ¿cómo es hecho? no no nos dieron información ahí sí pues yo pienso que por eso o bueno más bien quedamos de segundo nuestros algoritmos no tenían ese conocimiento experto que utilizamos de hecho en esta ocasión si hicieron la palabra no utilizo nada tiene que ser caja negra completamente de hecho una de las cosas que ha tenido era cambiar el orden de las variables de decisión de las 3408 variables entonces uno diseñaba el algoritmo consecutivamente ellos en unas 3 cambiando el orden ¿qué es lo que se llama? yo creo que la policía es una transformación del espacio ¿cómo se llama la rotación para que haya las dependencias para que el problema no se vuelva linealmente independiente para que tenga las dependencias eso es lo que se llama la rotación no se vuelva a la rotación si no se vuelva a la rotación al problema pero mi pregunta en concreto es ¿cómo lo hicieron ustedes para encontrar soluciones factibles? que cuando uno está haciendo optimización el problema fundamental es encontrar una solución que caiga en la región factible y hay muchas teorías alrededor de eso y muchos problemas entonces ahí aparece lo que tú hablaste de técnicas de penalización entonces eso permite una cifra de tolerancia para meterlo en la región factible aunque no es que la región factible no se va alrededor de las fronteras ¿cómo hicieron ustedes para realizar una solución factible? la gran ventaja es que el script es dictado penaliza a los no factibles con un número muy grande entonces ya lo hizo la competencia nosotros no teníamos nada que hacer esa información se la da la función de penalización de la región factible permite calcular la función como tal pero los que no están en la región factible son penalizados para ser igual gracias buenas preguntas buenos días gracias bien pues un par de preguntas que no te sueltas ahí es lo que preguntó muchas presentaciones yo creo que el trabajo que usted ha hecho pues ha sido extenso ha tenido una gran colaboración con estudiantes tanto en maestría como en el otro lado que tiene tres ese trabajo para lo que sí, sí, sí tres y ahorita hay uno de México que bueno esperemos en corto plazo entonces sí entonces es un trabajo que el público ha celebrado con todo ese grupo es una yo voy a pedir las preguntas para corcharlo o para entonces yo trabajo en el lado de la organización que es analítica tengo preguntas de curiosidad y un poco para apartar de esto es una de esas pero nosotros tenemos una herramienta que es la la igualdad artificial porque se tiene la desigualdad sí que encuentran un reemplazo que es tener en el doble tiene más desigualdad es decir porque ese tipo de cosas la tasa o no en en otros escenarios diferentes salas de competencias y si hemos hecho relajación de sobre todo de las restricciones de igualdad y en estados unidos ellos dentro de la plataforma se utilizan estas técnicas para convertir las de igualdad en desigualdad no 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 se podía decir pero por ejemplo en las de estados unidos que que tienen una infraestructura pues más grande si si adentro en los lineamientos es permitido otra cosa que hacemos es utilizar la igualdad porque muchas veces tenemos menos cantidad de decisión porque no no para organizar ¿y este tipo de algoritmos que usted hace no se utiliza? La respuesta es no nosotros no la hemos utilizado pero si yo pienso que se puede utilizar de hecho pues en los problemas que usted maneja de optimización distribuida y pues sobre todo que son más técnicas analíticas es muy útil aquí la verdad lo hacemos a fuerza ahorita es decir breve combinación de variables de decisión y vaya mirando con qué qué cosas le van variando las variables de decisión para ver si va mejorando el logro pero sí se puede hacer en esta área la dualidad en las cuales uno puede garantizar otras cosas que le podrían servir para que el algoritmo igual pero no resuelve el problema primario si no resuelve el problema dual correcto un contexto para sobre todo los estudiantes la dualidad se refiere a eso que si le damos la vuelta sería un problema de sensibilización y hay otra es otra técnica y de hecho es bastante más válida o útil en otros problemas bien ahora para mí cuando asumir par desesperados siempre me da como una sensación de preocupación un promedio pero que tampoco me lleven a mi vida ese tipo de cosas como las tienen en cuenta eso es excelente pregunta y pues se refiere mucho a los trabajos futuros la gran ventaja es que todavía hay para 20 años para seguir aquí en la universidad trabajando pero el comentario va que sí ahorita estamos profiriendo preciso con con Luis unos conceptos llamados funciones de costos de incertidumbre para valores atípicos pues porque puede ser porque efectivamente el costo esperado puede ser una una herramienta que estamos utilizando pero que finalmente nos dé señales completamente erróneos entonces de lo que hemos hecho de aquí a ocho años atrás no lo hemos dicho la respuesta es no no lo hemos usado lo vamos a usar yo pienso que uno de los principales aportes de una de las partes de los aportes de esta tesis de doctorado que está haciendo Luis el médico con la casantía aquí ese tipo de cosas miremos que a veces no es tan útil o puede ser muy riesgoso utilizar solo valores esperados correcto y en la última manera bueno en la parte eléctrica era que cuando ustedes hablaban de conocimientos expertos hablan de que los vehículos eléctricos entonces podrían llegar a las redes es un tipo de cosas que en el momento se pensaba pero cuando uno lo ve en un contexto ya real eso va a ser así en realidad ahí creo que fue error mío más bien los agregadores que pueden cargar los vehículos eléctricos no un vehículo eléctrico no va a ser una batería mucho en la red pero pues la idea es como pensamos que va a operar los vehículos de electricidad agregadores o electrolineras que tienen una serie o conjunto de almacenamiento de gran escala entonces claro ahí lo que lo correcto es decir agregadores de vehículos eléctricos no un vehículo eléctrico eléctrico no sí sí agregadores el concepto de hecho se llama vehículos pero son a través de agregadores de vehículos eléctricos no como las micro redes o redes inteligentes pues a veces operar de manera independiente a veces conectados a la red de potencia grande es el intercambio con la red de potencia de transmisión más bien la parte de transmisión pero no hay señales de precio no el algoritmo tiene no pero es mentira o sea para estas 24 horas si hay cambio en el precio de las 24 horas sí sí completamente de acuerdo sí vale el público en general sí los que quieran buenos días buenos días bueno es como una pregunta básica es pero bien bastante pegada pero como la descripción es estadística de los actores que participan en el sistema de potencia es una forma de moderar ustedes el sistema de potencia o si los sentidos por la competencia o sea ¿cuáles son? no en realidad yo diría que las dos mejor dicho la idea es que cuando hicimos o hicimos el diseño lo que empezamos es a hacer un estudio de literatura de qué distribuciones de probabilidad podían modelar mejor y en qué partes del mundo por ejemplo la velocidad del viento entonces la idea es listo no podría arbitrariamente decidir que voy a hacer todo normal pero puede ser que en la realidad tengan otros comportamientos otra cosa y lo que pasa ahorita es que no hay datos históricos y no se pueden hacer esas suposiciones entonces eso es otro trabajo futuro en vez de utilizar una distribución de probabilidad analítica y hagamos desarrollo de las funciones de costo y incertidumbre que vayamos que la vayamos a alimentar con lo que va sucediendo me refiero a que ah bueno eso es aquí la manera de explicarme mejor si se fijan y poner una ecuación pues igual no es que sea muy complejo analíticamente pero una vaina que tiene funciones de errores exponenciales etcétera todos los software comerciales de operación tienen en la curva de costo ecuaciones cuadradas entonces otra línea de acción de nosotros se puede interpretar o representar estas ecuaciones con algunas expresiones cuadráticas obviamente con ciertos lineamientos de hecho estamos haciendo unos desarrollos también con Luis de interpretar a ver si aquí puedo mostrarles de interpretar todo el las distribuciones como sumas o más bien mezcla de distribuciones uniformes pero bueno sí claro sí es como el sistema de potencia reales en las que se cuenta con cuantos datos previos y no adorias en n y entre la m y me parece espectacular la pregunta la respuesta es sí por ejemplo en todo este contexto de competencias ahorita o más bien en el 2000 de hecho por aquí hay una diapositiva de backup y nosotros quedamos de primeros en algoritmos libres pero de séptimos en en los que no están libres pero entonces a lo que voy es que como un contexto la respuesta se pregunta es sí llamémoslas inteligencia pero por qué le digo que la respuesta es sí por ejemplo hay una competencia que organizó el gobierno de francia llamada una power network que consiste en la plataforma es una gente o no uno debe entrenar un agente automático que opere el sistema y lo entrena y ello es la punta que uno solucione o lo entrene con reinforme el lebre entonces el comentario es que si esta área de la ciencia está abierta a ver qué herramientas están disponibles en otras áreas de la ciencia y se utilizan esta me parece bastante interesante porque uno ve cómo con esa técnica llamar informe el lebre puede entrenar esa gente y la gente empieza a operar el sistema automáticamente si aquí como es publicidad nosotros quedamos primero en el de código abierto y son nos dieron 500 dólares por pues con los estudiantes que participamos aquí y vale Bueno, entonces, el mensaje es ese, si les gustaría pertener al grupo de trabajo en cliente computacional, estamos abiertos en diferentes ámbitos, por ejemplo, ahorita hay una pasantía que pueden hacer con nosotros, es adonoren, pero pues por ejemplo los que están haciendo la tesis de pregrado o trabajo de especialización les puede servir como trabajo final, mejor dicho, como los créditos de trabajo final. Y más para los estudiantes, todo esto me llevó el año pasado que cumplí 20 años desde que empecé el doctorado, los postdoctorados, etc., escribir un relato de los viajes, allí lo pueden leer, pues porque uno de los mensajes de ese relato es que uno puede vivir de esa exigencia aquí en Colombia y pues disfrutar cosas muy chéveres, en este caso un mes con la parte de los viajes. Entonces, ahí va yo que ustedes lo tienen en el código QR. Bueno, un aplauso para el profesor. Gracias. Con el agradecimiento por su presencia en esta sesión, quiero mencionar rápidamente qué sigue, qué espera en el trámite, en la expectativa del profesor. El consejo de la facultad recibe el concepto de los padres académicos y con eso ya queda completa toda la documentación que se diría al consejo superior universitario. Este consejo de la facultad universitario quiere decir una comisión especial para que realice la evaluación del profesor para decidir si se dé el código QR o la documentación. Entonces, pues estamos en el proceso, estamos en el proceso, pues la expectativa es que cuando el consejo superior decide esa comisión especial, los evaluadores no se demoran mucho revisando el profesor. Tenemos experiencias que han sido negativas, pero también ha habido las experiencias de procesos que han sido muy rápidos. Aquí venimos en el tema de nuestros medios. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades. Vale, gracias. Gracias, Francisco. Bueno, entonces, gracias por la atención y nos dejo ahí con un poquito de música. Gracias. Gracias.